...quiere mucho. Y pues bueno, tenemos dentro de los 314 mil 413 habitantes que tiene Tampico, pues tenemos una tarea grande de atender, ¿no? Tanto a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las personas mayores. Entonces, lo que estamos haciendo es una campaña en donde queremos estar cerca de la gente. O sea, yo quiero escuchar la ciudadanía y las demandas que tiene. Porque uno como candidato puede tener, conocemos un poco la radiografía de la ciudad, conocemos los 92.4 extensión de territorio de kilómetros que tiene Tampico. Pero bueno, la problemática es muy diferente en cada una de las colonias. Gracias.